Hola, te doy la bienvenida a este encuentro de meditación. Hoy, martes, vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente, y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. Hoy vamos a recitar el mantra y vamos a meditar pensando en Nora Cortiñas, que está internada, y vamos a pensar en ella con el deseo de que pueda atravesar este momento de la mejor manera. Nora Cortiñas Am... Am... A-M-M-M-M-M. A-M-M-M. 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 A-M-M. 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 A-M. A-M-M. A-M-M. A-M. A-M. A-M-M. A-M. A-M-M. A-M. 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 Respiro y al soltar el aire suelto los recuerdos dolorosos. Respiro y al soltar el aire suelto las expectativas deseables. Respiro y al soltar el aire suelto las expectativas que me dan miedo. Respiro y al soltar el aire suelto las opiniones y los gustos personales. Respiro y al soltar el aire suelto los juicios y las comparaciones. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. Libre de los anteojos que distorsionan la visión. Me dispongo a observar la realidad tal cual es. Mantengo la columna vertebral amablemente erguida y suelto el control de la respiración. Dejo que el cuerpo respire por su cuenta. Pero mantengo mi atención enfocada en cómo ocurre la respiración. La mente se mantiene despierta y a la vez relajada. Respiro y soy consciente de la respiración. Respiro y sé que estoy respirando. Respiro. Respiro y con la atención acompaño la respiración desde que comienza hasta que termina. Respiro. 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 Gracias. 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 La oración de la Madre de la Infinita Compasión. Madre de la Infinita Compasión, rodeame con tus brazos amorosos. Alivia mi sufrimiento. Ayúdame a limpiar mi ignorancia. Ayúdame a encontrar el camino. Gracias. Gracias. Madre de la Infinita Compasión. Rodeame con tus brazos amorosos. Alivia mi sufrimiento. Ayúdame a limpiar mi ignorancia. Ayúdame a limpiar mi ignorancia. Ayúdame a encontrar el camino. Gracias. 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 Limpiar mi ignorancia. Ayúdame a encontrar el camino. Gracias. Ayúdame a encontrar el camino. Gracias. Madre de la infinita compasión, rodeame con tus brazos amorosos. Alivia mi sufrimiento. Ayúdame a limpiar mi ignorancia. Ayúdame a encontrar el camino. Gracias. Madre de la infinita compasión, rodeame con tus brazos amorosos. Alivia mi sufrimiento. Ayúdame a limpiar mi ignorancia. Ayúdame a encontrar el camino. Gracias. Madre de la infinita compasión, rodeame con tus brazos amorosos. Alivia mi sufrimiento. Ayúdame a limpiar mi ignorancia. Ayúdame a encontrar el camino. Madre de la infinita compasión, rodeame con tus brazos amorosos. Alivia mi sufrimiento. Ayúdame a limpiar mi ignorancia. Ayúdame a encontrar el camino. Madre de la infinita compasión, rodeame con tus brazos amorosos. Madre de la infinita compasión, rodeame con tus brazos amorosos. Alivia mi sufrimiento. Ayúdame a limpiar mi ignorancia. Ayúdame a encontrar el camino. Ayúdame a limpiar mi ignorancia. Ayúdame a encontrar el camino. Madre de la infinita compasión, rodeame con tus brazos amorosos. Madre de la infinita compasión, rodeame con tus brazos amorosos. Alivia mi sufrimiento. Ayúdame a limpiar mi ignorancia. Ayúdame a limpiar mi ignorancia. Ayúdame a encontrar el camino. Gracias. Madre de la infinita compasión, rodeame con tus brazos amorosos. Madre de la infinita compasión. Madre de la infinita compasión, rodea con el corazón amoroso. Madre de la infinita compasión, rodeame con tus brazos amorosos. Again actúa con tus brazos, las cálceras. Gracias. 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 Abro y cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía. Si esta práctica que acaba de concluir me reporta algún beneficio, que ese beneficio se haga extensivo a todos los seres. Gracias. Gracias. Gracias por tu presencia y que tengas paz y alegría.